Hola, mi nombre es Lorian Abbott y soy la coordinadora del Ministerio Hispano en la Parroquia de Santo Tomás de Aquino. Una de las cosas que me gusta hacer es orar por las personas que han fallecido, por aquellas que están enfermas, por aquellas que están pasando por algunas dificultades. Fuera de mi parroquia, pues sí me gusta orar mucho por otras personas también, no solamente las personas de mi parroquia. Pero algo que yo hago a seguido es que cuando me toca traducir un material para un centro funeral de alguien que falleció y que era hispano y que tienen que enviar documentos a otro país, mientras yo traduzco la información del inglés al español antes, durante y después que estoy haciendo estas traducciones, yo oro por esa persona, hago un rosario por esa persona que ha fallecido, oro para que su descanso sea eterno, oro por la familia que está sufriendo esa pérdida. Y aunque no haya conocido a esa persona, el hecho de que yo esté trabajando fuertemente en esa traducción de esos documentos, de alguna manera me conecto espiritualmente porque sabemos que esa persona fue creada por Dios, amada por Dios, y que ahora puede estar viviendo una vida maravillosa, eterna con el Señor. Entonces, el rosario que yo hago por esa persona y las oraciones que hago antes, durante y después de esa traducción son muy importantes y es mi servicio a esa familia. Ellos no lo saben, pero aunque no nos conozcamos, no importa. El Señor sabe que es una manera muy bonita de conectarme con esa persona que ha fallecido. Espero que estén bien y próximamente tendremos más videos. Adiós.